Sí estamos procurando que los contenidos educativos se ajusten a la realidad de cada región del país, porque México es un mosaico cultural, no puede haber un libro de texto que se aplique por igual en todo el país. Tiene que contemplarse lo regional, lo cultural, pero sí tienen que ser contenidos acorde con una enseñanza humanística, de dimensión social y también técnica y científica. Entonces, estamos trabajando en educación en cuatro acciones. Una, la atención a los maestros y a las maestras y vamos a seguir apoyando en todo al magisterio. Lo segundo son los contenidos educativos, se están revisando todos los contenidos para los libros de texto. Lo tercero son las micas y otra acción que es muy importante es el programa La Escuela es Nuestra. Ya no es como antes, era un programa que pasaba por varias instancias del gobierno federal, estatal y no llegaba, o sea, robaban el dinero. Ahora es directo, se les entrega lo que les corresponde. Y ellos en asamblea de padres y familias deciden qué hacer con el presupuesto. Entonces, esas cuatro acciones educativas las consideramos importantes, básicas y vamos a seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!